Desde la Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja se invita a la comunidad para que haga uso del servicio de odontología que esta entidad ofrece a los usuarios en todos los puestos de salud de la ciudad. Es importante que para acceder a estos servicios los usuarios de la AES, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, se acerquen a su centro de salud más cercano y hagan actualización de sus datos, tanto de número telefónico como dirección de residencia. Es por eso que se invita a los beneficiarios para que actualicen los datos personales en el puesto de salud más cercano. La Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja invita a toda la comunidad, niños, adolescentes, gestantes y adultos a mantener una buena higiene y salud oral. Los servicios que se prestan son cartas dentales, consulta odontológica a partir de los 6 meses, profilaxis, control de placa bacteriana y aplicación de fluor barniz a partir del año, aplicación de sellantes de los 3 años hasta los 15 años, detartrajes o remoción de cálculos a partir de los 12 años, tratamiento de resinas, amalgamas, exodoncias temporales y permanentes. Esto con el fin de que en la ciudad se dé un servicio oportuno en cuanto a la salud oral de los barranqueños.